Hostal de Rayaño, adiós, pues ya dormimos en el albergue otra vez, en Cistierda. Son las 8 menos cuarto y hay niebla. El padre que le ha hecho un parque infantil al niño, con un par de renos. Parece que vamos hacia la nada. Ahí abajo está el embalse seco. Nos ponemos a entrar en el túnel de Rayaño, que es ese de ahí. Siguen barreando los machos con ganas de hembra. Llevamos 5 kilómetros de carretera y aún no hemos visto, pero ni una fecha. Encontramos flechas y ya hemos salido a la carretera. Bien, han sido unos kilómetros malos, pero bueno, ya estamos por senda de tierra. Son las 9 y el sol quiere romper la niebla, o no puede, pero bueno, podrá. Bonito cartel tiene, horcadas. Este buen señor de horcadas nos está explicando unos trucos por unos túneles, las cosas para alejarnos de la carretera. En Aleje hay un puente corgante. ¿Dónde está Aleje? Le vamos a hacer caso, le vamos a hacer caso. El agua de la presa, esta presa inmensa, con la niebla, claro. Ahora entramos en el túnel de la remolina, como el túnel del terror. Las paredes, el color, esta mezcla, muy bonita. Un poquito del coche que se acerca. Parece que es un estruendo. Le viene un avión. No, esto suena como el Bernabéu cuando marca el Madrid. ¡Goooo! Luz al final del túnel. Esta es la presa. Aquí está el chorrito del agua, ahora despomunal, marcado, paliñense, por aquí. Estamos pasando túnel peatonal dentro del famoso túnel de la remolina. Bueno, unos momentos de tensión, porque saliendo del túnel bajas una carreterita y una flecha a la izquierda. Dices, vale, pues voy a seguirla. Pero es que llegas y ves flechas que van para uno y van para otro. El baliñense es de ambos sentidos, pero podía haber una flecha que te diga para Mansilla y otra para Santo Toribio, porque el que vaya solo y vea las flechas se va a despistar. Está amarilla, debería de ser roja. La roja de Santo Toribio y amarilla la de Mansilla, porque bajas y ves una flecha y dices, coño, me he equivocado. Es un poco jaleo esto, pero bueno, en fin, yo que sé, ya lo arreglarán cuando se pierda más gente. Muy bien, ahí está la presa. La carretera está en el otro lado del río y por aquí se va divinamente. Una pequeña represa, el camino este, precioso, la carretera está lejos. Aquí viene todo bien explicado. Claro. Estamos en las salas, vamos para allá, para Crémenes, por la cazada romana que debe ser esta. Y luego, ya, Chandre, Valdoré, bien, 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 vamos bien. Bueno, precioso, ¿eh? Muy recomendable. Ya sí que se ve que es caza romana por las piedras. Tipo de construcción romana. Está precioso esto que hay al lado del río, que es como unas florecillas blancas flotantes. De pescadores, que no lo digo yo, lo pone este cartel. Los villaderos y los otros cabellitos. Los pistes de antes vuelven las rojas y amarillas, que son locas, Lara. Ojo para allí y amarillo para allá. Esto es Crémenes, Crémedes. Vamos a ver si aquí podemos almorzar. Buena gente en este bar. Uno que no había salido más del pueblo más que para ir a Benidorm. Y nada, calzar romana. Vamos a seguir, vamos a volver a cruzar el río y a seguir. Que el sábado dice que vuelve a Benidorm, ha dicho. Claro, claro, a ver. Una mujer. A ver. ¿Dónde si no? En Benidorm. Claro que sí. Suerte. La calzada romana. Ahí debajo había un caminito más sencillo. Pero vamos a nosotros. Calzada romana. Que nos dan aconsejo. Espectacular este meandro que forma la carretera. Esta calzada que va por todo lo alto. Espectacular. El día es para flipar. Son casi las dos. Nos hemos ganado un almuerzo en la ventasierra. Estamos con Antonio Robles, maquinista, 50 años trabajando y le he hablado yo de la olla ferroviaria y me dice, a mí me vas a contar la olla ferroviaria, lo que comía, la sopa de ajo, el cocido y luego las papas con carne. Pero que la olla ferroviaria no era con carbón vegetal, era con carbón, era con el vapor que salía de la máquina. Eso es otra cosa. Aquí estoy con Antonio Robles que sabe latín. Un saludo. Cistierna. Y yo creo que vamos por ahí, por la vega de Lesla. Son 13. Nosotros por el alto a la loma y yo creo que vamos a ir a la verita del río. Aquí tenemos el pueblo, pero nosotros pasamos por la verita del río. Fui a la orilla del río y vi que estábamos solas. Flecha. Junta bariliense. Vamos a cruzar el río. Una vez más nos juntaremos con el olvidado. La montaña que antes estaba de sombra. Y ahora le pega el sol. Cosa del este y el oeste. No nos queda más que bajar. Lesla. Inexplicable. Bueno, esto es un puente colgante. No hagáis esto en casa porque es móvil y te de cuidado porque os podéis caer. Se mueve. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! ¿El contrato para la mina? Vamos para la mina. ¡Venga, vamos! ¡Vamos dos! ¡Venga, opa! ¡Vamos dos! ¡Arreal, eh! ¡Peregrinos, peregrinos! ¡Arreal, eh, caña! ¡Qué contento se nos ve! ¡No, para llevarte, para llevarte, Karen! ¡Para llevarte aquí! ¡Aaah! ¡Peregrinos, peregrinos, 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 peregrinos! ¡Para allá, para allá y para allá! Bueno, nosotros vamos para allá. Vamos al albergue. Albergue de Cistierna, por fin, un albergue de estos de 5 euros. Tierra conquistada. Sitio conocido. Perfecto.